Buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, en el marco de esta pandemia, nos volvemos a encontrar en forma virtual para poder establecer las pautas para desarrollar el trabajo práctico número 2 en el marco de Planificación Territorial 1 de este curso 2021. El trabajo práctico 2 se llama El Plan como Instrumento de Intervención en la Ciudad. Para esto, nos volvemos a enmarcar en cuál es el objetivo general de la materia, de este nivel, que es introducir al conocimiento y la práctica de la planificación territorial en el marco de las transformaciones y los fenómenos urbanos contemporáneos, haciendo especial énfasis en la planificación a escala urbana a partir de la movilidad, del transporte y la renovación urbana. Ya hemos desarrollado la unidad temática 1, el trabajo práctico 1, donde nos aproximamos conceptualmente a la planificación urbana y a la praxis del arquitecto para resolver los problemas urbanos. En este caso, en el marco de la unidad 2, vamos a trabajar en el trabajo práctico número 2, que se llama El Plan Urbano como Instrumento de Intervención en la Ciudad. Para esto, vamos a llevar adelante un estudio de caso. Vamos a desarrollar el análisis de un instrumento de planificación, que es el Plan de Desarrollo Urbano del sector noroeste de Mar del Plata. Nos vamos a apoyar en bibliografía específica de la unidad temática número 2, van a tener también el cuerpo de este Plan de Desarrollo Urbano, y nos vamos a apoyar en las clases expositivas, hay clase 1 y clase 2 del profesor Juan Etulain, y también vamos a disponer de profesores invitados, como el arquitecto Guillermo Tela, que nos va a contar este plan, porque él es uno de los autores, y el profesor Joseph Leop, que nos va a contar el plan base, que es un instrumento de planificación para ciudades intermedias, que él está desarrollando en Barcelona. Vamos a seguir trabajando también en grupos de 4 a 5 estudiantes. Los objetivos para este trabajo práctico número 2, el objetivo general es introducir en el conocimiento sobre el proceso de planificación y del plan urbano como instrumento de intervención en la ciudad a partir de un estudio de casos, o sea, de una experiencia. Los objetivos específicos son reconocer las dimensiones principales que aborda un plan, instancias, fases, procesos y contenidos, métodos y técnicas para cada uno de ellos. Identificar los aspectos fundamentales del diagnóstico para la comprensión de la ciudad y fundamentar las propuestas. También evaluar la correspondencia entre las instancias de diagnóstico y propuesta, como así también reconocer los productos emergentes del modelo deseado, el plan, el programa y los proyectos. Identificar también el procedimiento metodológico utilizado para desarrollar este instrumento de planificación. ¿Cómo vamos a desarrollar este trabajo práctico? Bueno, lo vamos a hacer a lo largo de nueve clases. Vamos a iniciar el 11 de mayo, la primera etapa, que trata básicamente de reconocer cuáles son las necesidades que dieron origen a este plan, cuáles son los antecedentes también en los cuales se apoya el plan, las etapas y contenidos de este plan, cuáles fueron los objetivos perseguidos, también reconocer quiénes participaron de este plan, cuál fue la apertura que tuvo, cuáles son los actores sociales que están involucrados en el desarrollo de este plan. En la segunda etapa, que la vamos a desarrollar en un esquicio, en un segundo esquicio, en esto quiero contarles que lo que pensamos son productos cortos, chicos, para que ustedes vayan abordándolo en tres instancias todo el desarrollo de este plan y finalmente llegar a la síntesis integradora. En la segunda etapa, como les decía, vamos a identificar como parte de los productos del plan al diagnóstico y la propuesta de intervención, cuáles fueron los lineamientos y cuál es el modelo deseado que se genera. Finalmente, en la etapa tres, que son las últimas dos clases, vamos a reconocer también productos emergentes del plan, pero en este caso, cuáles son los programas de actuación y los proyectos que se enmarcan en esos programas. Aquí vamos a reconocer para Mar de Plata el proyecto emergente de la nueva ferroautomotor. Finalmente, como síntesis y para cerrar el trabajo práctico, vamos a integrar esos tres esquicios para concluir y generar reflexiones sobre lo que es este proceso de planificación que estamos analizando. Nos vamos a ayudar, como les decía, con los materiales que les vamos a aportar desde la cátedra, que fundamentalmente es el plan de desarrollo urbano del sector noroeste de Mar de Plata, las clases expositivas, encuentros que vamos a tener sincrónicos con el profesor Yop, también el arquitecto Tela nos va a apontar el desarrollo de este plan, y hay un video que está en el repositorio nuestro del canal de YouTube de la cátedra, que lo presentó el arquitecto Rechia el 27 de abril, y que bueno, después le voy a referenciar el link donde él cuenta el plan de gestión urbana de Mar de Plata, que se enmarcan los proyectos de la ferroautomotor y de la renovación urbana para la vieja estación de Omnibus. También vamos a tener hacia fines de junio un intercambio, como ya hicimos, con el profesor Etulain, para abordar las cuestiones teóricas, estas dos teóricas que están grabadas, y que además con el aporte de la bibliografía, bueno, emergen dudas y cuestiones que siempre viene bien conversarlas. Bueno, adentrándonos en el análisis del plan de desarrollo urbano del sector noroeste de Mar de Plata, Mar de Plata, partido de General Porredón, la mayoría reconocemos donde se desarrolla la ciudad, pero bueno, siempre viene bien referenciarla, ¿no? Costa Atlántica en la provincia de Buenos Aires sobre el mar argentino, una de las principales ciudades turísticas de la Argentina. ¿Cómo vamos a mirar este plan? Bueno, básicamente nosotros contamos con bibliografía de la cátedra elaborada por Isabel López, que ella ha caracterizado este proceso de planificación como un encadenamiento lógico de etapas. A partir del reconocimiento de los problemas territoriales, problemas urbanos de la población, emerge la necesidad de un plan. A partir de la delimitación de objetivos claros, comienza el desarrollo de ese plan, que son etapas que se van encadenando. para esto se lleva adelante un diagnóstico que este diagnóstico básicamente nos dice cómo es la ciudad, nos explica cómo es, nos explica por qué es así y también nos permite reconocer cómo debería ser, ¿no es cierto? Estos elementos son fundamentales para poder establecer propuestas. esta propuesta se basa en la delimitación de alineamientos. Esto lleva adelante un plan, digamos, programas y proyectos que son productos de este plan, de esta propuesta para llevar adelante, para la implementación, implementación que se lleva adelante solamente con la gestión de este plan. también es necesario tener en cuenta que las etapas de control que no es que se llevan al final sino que es así como la evaluación un proceso continuo de ajuste para poder llevar adelante este, bueno, para poder implementar este plan. También la participación de la sociedad o de los actores es necesaria para poder por un lado definir el plan y por otro lado llevar adelante. y definir estrategias de comunicación de bienes central para la divulgación para, digamos, que la población también conozca cuáles son los objetivos y cuáles son las propuestas que se están llevando adelante. Entonces, en este caso específico del plan de desarrollo urbano del sector noroeste de Mar de Plata que se elaboró en el 2018 y tiene esta portada que ustedes se están reconociendo acá, tiene también antecedentes de planificación que inician con el plan estratégico en el 2004. Esto está bien contado Rechia, el arquitecto de Mar de Plata ha contado cómo fue este encadenamiento de instancias de planificación. Pero bueno, a fines del siglo XX, digamos, inicio del siglo XXI, este presente siglo, cuando la crisis social y económica y política en Argentina estaba establecida, Mar de Plata llevó adelante un proceso de planificación para establecer objetivos claros de desarrollo. Entonces, así se inició el plan estratégico 2004. Este plan estratégico generó también un plan de gestión territorial en el 2006 con instrumentos para la intervención territorial. Posteriormente, el plan estratégico tuvo una actualización en el plan estratégico 2013-2030 que enmarca también este plan de ciudades emergentes y sostenibles que es financiado por el BID y que en este plan es donde se enmarca el que dio origen al plan que nosotros estamos en el reconocemos así para desarrollar la primera etapa que es el proceso de gestión y formulación del plan de desarrollo urbano de la zona noroeste de Mar de Plata los antecedentes de planificación y en los cuales se enmarca en el ICES digamos es donde se enmarca nuestro plan que estamos desarrollando a partir de problemas urbanos que fueron reconocidos como la dispersión urbana a baja densidad el acceso desigual al hábitat la fragmentación social y la segregación residencial el conflicto de usos ausencia de instrumentos adecuados de distribución de cargas y beneficios de la urbanización conflictos de tránsito vehicular superposición de modos y ausencia de red fragilidad ambiental disposición final de residuos sólidos urbanos si nos ponemos a pensar seguramente muchos de estos problemas urbanos son casi transversales a todas las ciudades intermedias de la Argentina el objetivo principal que se propuso el plan de desarrollo urbano del sector noroeste es promover políticas que tiendan a consolidar una ciudad equitativa inclusiva participativa democrática innovadora y sustentable para la zona noroeste y priorizar acciones para intervenir de forma integral a partir de las problemáticas de origen físico institucional y social o sea estas son las dimensiones en las que se propone intervenir este plan identificando los actores participantes de este plan el BID que es digamos el órgano financiador de este programa de ciudades emergentes y sostenibles a través de un convenio específico con el municipio de general puerredón y en este caso con el SEUR que actuó como consultora para la elaboración del plan entonces continuando con la segunda etapa podemos reconocer los productos que emergen de este desarrollo urbano de este plan de desarrollo urbano que es el diagnóstico este diagnóstico se lleva adelante en base a un análisis territorial identificando la configuración territorial y la organización territorial entonces en las dimensiones de análisis de la configuración territorial podemos encontrar la evolución de la ocupación territorial la caracterización del hábitat social y la localización de la vivienda social acceso a servicios básicos de infraestructura suelo vacante equipamiento social urbano sistema circulatorio normativo urbano también podemos encontrar dimensiones ambientales analizadas y espacializadas en cartografía adecuada como áreas inundables basurales tratamientos de residuos sólidos urbanos y el reconocimiento de la agricultura periurbana para analizar la organización territorial se utilizaron datos sensales sensuales de la evolución de la población digamos de la característica socio habitacional de esa población cuáles fueron los medios de economía y producción de esa de ese sector de la población cuál es el valor del suelo en ese sector en el sector noroeste donde se desarrolla el plan cuál es el desarrollo social y cultural de esos de esa sociedad y los actores sociales que emergen de ese sector entonces para finalmente integrar esas variables en la construcción de una estructura urbana que es la síntesis del diagnóstico esta síntesis del diagnóstico es el reconocimiento de ese análisis que nos dice cómo es este sector que nosotros estamos analizando y también encontramos la construcción de un escenario tendencial que valora estos elementos nos dice cuáles son tendencialmente digamos hacia dónde van esas variables y ese sector que yo estoy analizando también nos vamos a encontrar con la elaboración en esta segunda etapa de la etapa propositiva la elaboración de lineamientos propositivos para eso en base a cada uno de esos de esas dimensiones de análisis se han definido ejes de intervención en este caso por ejemplo lo que yo recorté para explicarles a ustedes cómo analizar el plan tiene que ver con el eje urbano territorial con el programa de transversalidad y centralidad el plan definía que para llevar adelante el desarrollo de este sector se debería establecer claramente parámetros de fortalecimiento de esa centralidad y de resolver las conexiones transversales de la ciudad también existe un eje dos que es conectividad y movilidad urbana el eje tres que es producción y economía el eje cuatro desarrollo social y cultura y el eje cinco medio ambiente y sustentabilidad urbana todas las propuestas que emergen de estos lineamientos propositivos construyen un modelo deseado que es posible sintetizar e integrar en una sola construcción cartográfica esto nos dice hacia dónde va la ciudad en base a nuestros objetivos de la planificación y cómo nosotros lo hemos analizado así podemos reconocer por ejemplo para la tercera etapa los proyectos y los programas que emergen de cada de cada uno de esos lineamientos y de esa instancia propositiva que fueron estableciéndose por ejes temáticos por ejemplo para transversalidad y áreas de intervención identificamos proyectos como el polo agrotecnológico el centro universitario el centro hípico la regularización de asentamientos también se establecieron especial hincapié propositivo para el área del aeropuerto y en el eje integración que es integración socio-urbana en realidad tiene que ver con mejorar las condiciones de hábitat de la población también identificamos el proyecto del área central y del lugar donde nosotros estamos analizando que es el sector noroeste de Mar del Plata en el fortalecimiento digamos de esa centralidad para aportar mejor calidad de vida y fortalecer el centro del sector noroeste y llegar a la delimitación de proyectos prioritarios por ejemplo del eje de integración con el fortalecimiento de espacios verdes públicos y de equipamientos sociales de esta manera nosotros vamos a reconocer en este plan de desarrollo urbano las tres etapas que nosotros hemos identificado que nos van a permitir reconocer las necesidades del plan el diagnóstico la propuesta de intervención los planes y proyectos que emergen de este plan finalmente la recomendación de quedarse en casa para tratar de contrarrestar esta pandemia y volver a marcarles cuáles son nuestros canales de comunicación desde aulas web va a estar colgada toda la documentación que ustedes necesitan para llevar adelante el trabajo práctico en el blog también está disponible el canal de youtube ustedes ahí van a poder encontrar esta grabación van a poder encontrar también el el video del arquitecto Tessa van a poder encontrar el video del arquitecto Requia y el video del profesor Liop también va a quedar grabado ahí y cualquier cuestión cualquier duda no duden en escribirnos al mail de la cátedra bueno muchas gracias y nos seguimos encontrando por estos por este medio un saludo un saludo y